Dominio de una función. Cristina, hola. Dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Sí. ¿Qué es el dominio de una función? Bien, liándola. Conjunto de valores de X que tienen Y. Por ejemplo, en esta función, donde mido el alcohol en sangre de una persona desde las 0 horas hasta las 6 horas, el dominio es de 0 a 6, porque solo te puedes encontrar valores de Y de 0 a 6. Si te vas al 7, como no le has medido el alcohol en sangre, no tienes ningún valor. Solo están los valores donde se ha medido. ¿Cuál es el dominio de... De esta función, donde se representa, por un lado, el número de entradas vendidas en un cine y, por otro, el dinero que se gana? ¿Cuál es el dominio? Hasta, imaginaros que tiene 300 localidades hasta 300, porque ya no puede vender más entradas. El recorrido... Recorrido... Conjunto... De valores de Y... Que tienen X. El recorrido es, en este caso, el dinero que podría ganar. Suponer que esto llega a 6.000 euros. Pues este sería el dominio de 0 a 300 y este sería el recorrido. De 0 a 6.000. Otro ejemplo. Medimos... Por ejemplo, el número de personas que hay en la feria. Desde las 6 de la tarde... Hasta las 6 de la mañana. Al principio entran 1.000 personas. Va subiendo conforme se acerca la noche. Y llega a haber 15.000 personas en la feria. Y luego va bajando... Hasta que hay 0 personas. ¿Cuál es el dominio? He tomado valores desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ese sería el dominio. Y el recorrido sería el número de personas que hay en la feria. Desde 0, que es el mínimo... Hasta 15.000, que es el máximo. ¿Pero profesor? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El dominio no sería de... ¿Hay que poner 100? No. El dominio es el conjunto de valores de X. De aquí a aquí. ¿Dónde está la función? Y el recorrido es el conjunto de valores de Y. Que llega desde aquí hasta aquí. Podéis hacer una cajita. Y el ancho de la cajita es el dominio. Y el alto de la cajita es el recorrido. Ahora bien. Ahora bien. Cristina, ¿tú estás haciendo esto o no? ¿Seguro? ¿De qué es lo que no estás entendiendo? Nada. Vale. Con esa actitud vas a llegar muy lejos. Esa actitud negativa hacia lo que tienes que aprender es lo que hace que suspendas. En vez de abrir la mente y dejar que las cosas penetren, te cierras y dices que no te enteras de nada. Que no te enteras de nada es absoluto y es falso. De algo te habrás enterado. De nada, ¿no? Vale. Pues entonces, dejo de explicar por qué.